Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en el mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal ¿Qué tal? Bienvenidos Ahora si abrimos formalmente nuestro ritual Hoy es miércoles 11 de agosto Estamos en vivo y nos quedamos hasta las 12 de la noche Ya Repórtense en vivo desde donde nos escuchan Bienvenidos a la verdadera Noche Paranormal Original Yo soy Héctor Rossi También el conductor original Estamos en vivo y en Twitter Usamos un numeral pop paranormal Numeral pop paranormal Si quieren reportarse por allí también ¿Querés hablar en vivo conmigo? Escribí la palabra vivo al 11 27841073 1127841073 En Instagram Ya subimos un video Metete en el Instagram de la pop Arroba pop radio 115 Comenta el video de los espectros en fotos Y da tu presente Reportate también en ese video En arroba pop radio 115 Todo el mundo a seguirme En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Señoras y señores Se viene una noche Muy intensa Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la pop 115 Son historias en reales Bienvenidos al ritual Estamos en vivo Usamos en Twitter Numeral pop paranormal Numeral pop paranormal En Instagram Ya está el video De los espectros En fotografías Arroba pop radio 115 Arroba Héctor Locutor Ok Los invito a entrar a Instagram María Cristina Por el teléfono directo Estás ahí Hola Hola ¿Cómo te va? ¿De qué barrio sos? Eh Yo soy de Varela De Varela Bueno Fuera del aire me dijiste Que te pasan varias cosas Que te están pasando varias cosas En tu casa Sí Sí En mi casa Siento como que Me tocan Me apretan Voces Llantos Y No sé Un montón de cosas más ¿Cuándo empezó esto? Y ahora Yo me vine a vivir ahí en 2013 Pero ahora más o menos Dos o tres meses Que empiezo a sentir cosas raras Ahí ¿Te acordás algunos ejemplos De cómo empezaron a manifestarse Estas cosas paranormales? Sí Como sentir alrededor de mi casa Que pasan hablando Como que las voces se van Vuelven Van Y vienen Así como que se alejan Y vuelven Voces de personas Dos o tres de la mañana Y tengo mi terreno Que estoy sola ¿De dónde voy a escuchar eso? ¿Vos vivís sola? No Con todos mis hijos ¿Y sos la única Que ve estas cosas O tus hijos también ven? No Mis vecinos también vieron Porque ellos tienen El terreno al lado Que hace poco Hicieron el baño Y salen Y me dijeron Que venía una mujer Una anciana Con un nene caminando Dios De espalda Nunca le vieron la cara Claro ¿Y hace algo? ¿Se manifiesta solamente? Digo Se deja No Solamente pasan Como conversando Ajá Como lo que yo escuché Claro Claro ¿Vos no averiguaste Si en ese barrio Pasó algo? Si ocurrió algo No porque yo cuando compré Lo que hizo mi hija Sí Pero se escucha Unas voces Tan engorrosas Que lo comenté al cura Yo de ahí ¿Una psicofonía? Porque estamos mandando Un audio al jardín Y de repente Se escuchaban como voces No sé De ultra tumba Así como peñidos Algo aterrador Pero de verdad Déjamelo Bueno Ahora lo buscamos En el whatsapp Y lo ponemos al aire Te mando un beso Bueno Gracias Gracias Chau Estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Esto pasó en Barrio de las Tunas Partido de Tigre Un fin de semana Estábamos Tomando algo Jugando al truco Entre amigos Y un amigo toca el tema Sobre la tragedia Choque de trenes ¿Qué pasó? Decía que si vas con una linterna Vas a ver todo lo muerto Salta un amigo y dice No, eso es mentira Es mentira Es mentira Se mete adentro Saca una linterna Y se va Nosotros lo seguimos Empezamos a caminar A caminar No pasó nada 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 De repente Se escuchan Las cañas Cuando las rompes Las cañas secas Nos dimos vuelta Y Vimos Vimos a todos los muertos El pedido de De ayuda De esa gente Cuando sucedió La tragedia esa Y nos miramos Nos congelamos Y No sabíamos A dónde ir Empezamos a correr A correr A correr A correr Nos metimos Dentro de la casa Nos miramos Y Y no hablamos Y no hablamos más Y no pisamos más Ese lugar No pisamos más Fue algo Increíble Un susto Terrible Si Si Ustedes Buscan por Por internet Van a encontrar Todo sobre la tragedia Un saludo grande La radio La radio está muy buena Gracias Si querés salir al aire En vivo La palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Hola Héctor Éramos pibitos Veinte años Más o menos Jugábamos al juego Del libro Nos encontramos Con un señor Que Decía Ser un fallecido En cromanión Nos asustamos Tanto Que largamos El libro Y no quisimos Jugar más Mi amiga me pidió Que volviéramos a jugar Y le pedíamos al señor Que deje de molestarla Ella recibía cosas Como ruidos El loro Hablaba En otro idioma Se caían Cosas Volvimos a jugar Y el señor Nos dio a entender Que no iba a dejar En paz a mi amiga Hasta que no le dijéramos A su mujer Que él se encontraba Bien donde estaba Tuvimos que buscar Por cielo y tierra A la mujer Con los pocos datos Que teníamos Y cuando le dijimos Lo que nos había pasado Nos agradecemos Concieron entre lágrimas Y el señor No volvió a molestar más Historia real Hola Héctor ¿Cómo estás? Vivi de Don Trocuato Primero que nada Bienvenido Por fin volviste A la radio Se extrañaban Esos programas Para alegrar a la gente Bueno Yo tengo Como historia Para contar Que me pasó Hace un par de meses Hace cinco meses Que falleció mi hermana De una enfermedad Muy fea Cáncer Y el día que falleció El segundo día Yo me quedé Durmiendo Para hacerle compañía A mi mamá Y me pasó Algo inexplicable Estaba durmiendo En la habitación Que dormía mi hermana Y de repente Y de repente Me desperté a la madrugada Sintiendo un aroma Muy bello A rosas Que solamente Lo sentía yo Y Y no me dejaba dormir Bueno Finalmente Después Conversando con una persona Que está en tema Me dijo Que era Una señal Que me estaban mandando Para Mi ser querido Para avisarme Que estaba En el otro mundo Donde quiera Que estaba Estaba bien Que el olor a rosa Simboliza El perfume De la virgen Y el cielo Hector Rossi En la Pop 101.5 Por teléfono Directo Estás Edgardo Estás ahí En vivo Hola ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Bien Gracias por estar ahí Gracias por esperarnos Sé que tenés una historia Para contarnos Eh Sí 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 Bueno Te cuento La historia Es la siguiente Yo trabajo De seguridad Hago custodias De camiones Y viajo O mejor dicho Bueno Hace algunos años Viajaba mucho Por todo el país En uno de esos viajes Yo iba con mi compañero Veníamos de misiones Entonces A la altura De Entre ríos Agarramos La ruta 12 Que nos saca A Zárate Eran Eran Tipo Dos y media Tres de la mañana Eh Esa ruta Estaba llena de pozos Por lo que teníamos que andar despacio Eh No había Nada Ni una casa Eh Era todo campo No No se veía Ni una luz De una casa Nada Y de repente Este Con las luces del auto Eh Reflejan la luz De la banquina contraria Vamos a decir ¿No? Si De la banquina contraria Eh Vimos a una A una mujer A una anciana Eh Caminando Como si fuese Un zombie Esta mujer La pudimos ver Los dos Mi compañero Y yo Este Tenía el pelo blanco Como un papel La piel Muy blanca Y estaba vestida De rojo En ese momento A mi me agarró Como una Como un presentimiento Como un presentimiento De que nos iba a pasar Algo malo Eh Gracias a Dios No pasó nada malo ¿No? Este Pero Mi compañero Nos miramos Y dijimos ¿Qué hace esta mujer A las tres de la madrugada En el medio de la nada? Bueno Nos quedamos Con 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 esa Intriga Pero la Vimos Bueno Pasó Pero la vimos La vimos clarito Ajá Eh Bueno Pasó Esa noche Llegamos A nuestras Casas Y yo tengo Una amiga Que Este Es Tarotista Se dedica A todas esas cosas Paranormales Si Le conté Lo que Lo que nos había pasado Y ella me dijo Que Eh Era un alma Lo que nosotros vimos Que era un espíritu Que Este No sé Andaba vagando Buscando a sus familiares O O algo parecido Y que si en ese momento Nosotros Parábamos Y le hablábamos Eh El auto Se detenía Y no arrancaba más Eh Bueno Esa es mi historia Y como Como esas Tengo varias Que me han pasado En la ruta Que Bueno Es Creer O reventar ¿No? Dios Yo creo Creo mucho En esas En esas cosas Y Y porque me han pasado Este Pero A la noche La verdad Que Eh Ocurren muchas cosas En las rutas Gracias por compartirlo Sí, me imagino Gracias por compartirlo Edgardo Querido Te mando un abrazo Un abrazo para vos Héctor Que sigas bien Muy bueno el programa Gracias Gracias loco Un abrazo grande Estamos en vivo La mona Hizo la previa Y la mona Está lista Para acompañarnos Con qué tema Hola mona Hola Héctor Bienvenida Hola paranormales Muy buenas noches ¿Cómo están ustedes Del otro lado? Nosotros Excelentes Hoy vamos a compartir La historia de Los vigilantes oscuros Vamos a hablar De los senderistas Que viven en California En un minuto con vos Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real De Amarga Navidad Del más allá En primera persona Mi nombre es Pablo Y soy de la ciudad De Rosario Mi idea original Era mandar esto En una fecha cercana A las fiestas Pero por algunas cosas Que fueron pasando Tengo miedo De no llegar A diciembre No recuerdo Una sola noche buena En toda mi vida Todas fueron malas El recuerdo Más viejo Que tengo Es uno Donde mi padre Me tiene alzado Mientras nuestra casa Arde en llamas Y mi madre viene corriendo Con el árbol de navidad Y el pesebre En las manos Yo tenía apenas Tres años Siempre había Alguna pelea O algún primo Se le volaba El dedo Con un petardo Pero no solo Pasaba en nuestra casa Mi tía Gloria Tiene siete hijos Pero hasta mil novecientos Noventa y cinco Eran ocho Ellos viven En una casa inmensa Con chimenea Y todo Justamente Estábamos todos En el patio Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno De esta super noche De miércoles Este es un adelanto Solo un adelanto ¿Cómo te gusta? Bueno, bueno, bueno ¿Cómo te gusta? ¿Tito? Bueno, bueno, bueno Y dale Así Nos dejas pagando Listo En un ratito La historia completa ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral Pop Paranormal Pueden tuitear Numeral Pop Paranormal Estamos en vivo Arrancamos el ritual Hasta las doce de la noche Se vino cargada Una vez más La noche paranormal No se vayan Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop Ciento uno cinco Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop Ciento uno cinco En vivo Está Franco Por teléfono Hola Franco ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo anda? Buenas noches Bien Che Bienvenido Sé que tenés una historia Para contarnos Sí, sí Tengo una historia De pendejo Cuando Bueno Más o menos Cuando tenía Diecisiete años El moreno Nosotros Éramos cuatro amigos Que andábamos en bicicleta Para todos lados ¿Viste? Y en el fondo de casa Por ejemplo A cinco cuadras Había todo un campo No estaba poblado todavía Hoy en día Ya está todo poblado Y Bueno Nos íbamos en bicicleta Para andar Nos íbamos a cazar Todo Y siempre pasábamos Por una casa Así tipo un galpón Abandonado Siempre pasábamos Con mis amigos ¿Viste? Y Y un día Un amigo mío Jorgito Me acuerdo Me dice Vamos a frenar Vamos a revisar Y Después de tantas veces Que pasamos No queríamos frenar Pero por miedo Que haya alguien Bueno Un día Decidimos frenar Bueno Agarramos Entramos Bueno Empezamos a revisar Todo Pudimos entrar A la casa Estaba todo abandonado Había unos muebles Todos viejos Todos rotos ¿Viste? Le faltaba una parte Del techo Todo Y uno de mis amigos Encuentra un diario Un diario Con su Con una Con una No me acuerdo bien Lo que era Era una noticia Bueno Esa noticia Tenía Justo Era viejo El diario Pero justo Esa noticia Era en la fecha Que él nació O sea Hace años Estaba ese diario Ahí Y Entonces ¿Qué hizo? Bueno Se la llevó ¿Viste? Por una boludez Claro Tenía la noticia Justo la fecha De él De la fecha Que nació Y la quería llevar Para mostrarle Al padre Si se acordaba De esa noticia Para mostrarle Claro Claro Y Bueno Y Bueno Se la llevó A la casa Bueno Nos fuimos Todos Lo más lindo Y Hay justo Un compañero Me cagué todo Me cagué todo Con ese grito ¿Qué quiero que te diga? No digo ¿Qué fue eso? Yo soy camionero Y me lo crucé Bueno Te sigo contando Vago Acá no quieren a nadie Vago Claro Bueno Agarramos Se la llevó A la noticia A la casa Y después Bueno Nos contó A los tres días Que no podía dormir Que escuchaba ruido Que le tiraban piedra En la ventana Que Escuchaba ruido En la casa ¿Viste? Mi amigo me contaba eso Le contó al padre también Y le parecía muy raro Todo ¿Viste? Porque nunca había pasado Eso en la casa Así estuvo Como cuatro días Un día viene Y se junta Le digo Mirá Vamos a llevar ese papel Que encontrate Creo que no debe ser eso Pero Vamos a llevar ese papel De vuelta al lugar ese Si no te dejan dormir ¿Viste? Por las dudas Pero llamó a la policía Claro Es más Había venido la policía A la noche Todo para ver qué era Y no encontraban nada ¿Viste? Pero era la madrugada Le tiraban piedra Y todo Y un día agarramos Fuimos con el papá de él Y los chicos Con nuestros amigos Fuimos Llegamos el papel de vuelta Lo dejamos en el lugar ese Y Le juro por Dios Que nunca más lo jodieron No Pudo dormir tranquilo Todo Después nos enteramos Que Después nos enteramos Que ahí Era una iglesia Que había monjas No sé Que algo de eso Que pasaba ¿Viste? Y quedó todo abandonado Andás a ver Si murió alguien Si mataron a alguien ¿Viste? Ahí adentro ¿Viste? Y quedó todo abandonado Pero fue muy loco Qué bárbaro Franco Gracias por estar con nosotros hoy Dale Dale Los escucho Yo voy acá en el camión Tiene cucheta No quiero mirar para atrás Con las luces Mamita querida Bueno Es un poco la idea Loco Es la idea Te mando un abrazo Franco Un abrazo Gracias loco Chau chau Estamos en vivo Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal ¿Querés salir al aire Vos también como Franco? Escribí la palabra Vivo Y mándamela al Whatsapp De Paranormal 11 2784 1073 Está el video En mi Instagram Los espectros Que salieron en fotografías Lo envió un oyente de pop Está el audio del oyente Metete en mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Dale un like A ese video Comentalo Etiqueta a tus amigos O amigas Fanáticas de lo paranormal Y compartilo en tus historias Así nos ayudas Con el algoritmo También lo subimos Al Instagram De la pop Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Hace lo mismo ¿Qué tal Héctor? Buenas noches ¿Cómo estás? Soy de acá De San Fernando Y te escuchaba el año pasado Y ahora te descubrí Hace poco que Volviste Así que en la semana pasada Te descubrí Otra vez Te redescubrí Así que bueno Contento por estar De vuelta Nunca te había llamado Nunca Para participar En tu programa Así que Te quería contar una historia Que me pasó Hace un par de años Tres Tres o cuatro años Un tema que yo tengo Con unos Abuelos postizos Que tuve Que yo Los quería mucho Es un tema que tengo Que no me acuerdo bien El año en que fallecieron Yo me acuerdo la fecha Pero no me acuerdo el año Es como que tengo Una negación con eso Pero bueno Resulta que un día Estaba yendo a la casa De donde vive mi nena Con su mamá Y cuando bajo Del colectivo Este Tenía que caminar Unas tres cuadras Hasta el departamento ese Y yo no tenía las llaves Del departamento Así que tenía que Avisar cuando llegaba Para que ella me vaya a abrir Y bajo del colectivo Y voy caminando Y se me aparecen Dos perros Uno alto Un grande Blanco Y uno más chiquitito Negro Y yo esa semana Me había estado Me había estado acordando De estos dos personajes De mi vida Mis abuelos postizos No sé por qué Porque no Me acordé Me acordaba Y toda esa semana Los estuve recordando Y bueno Me pasó eso Que me siguieron esos perros Cuando llego a la casa De mi hija Le golpeo a la ventana A la madre Que vive Que la ventana A la vereda Golpeo Para que salga a abrirme Y los perros Estaban ahí Conmigo En el pasillo En la puerta En la puerta Del pasillo En la reja Y yo Del lado de la vereda Y yo los tenía Y los acariciaba Y todo Y bueno Cuando viene La madre de mi hija A abrirme la puerta Me abre Y entramos Y luego Y en el Mientras cruce Que íbamos caminando Por el pasillo Le digo ¿Viste que lindo Esos perros Que estaban ahí Conmigo? Yo no vi nada Yo te vi parado A vos solos Me dijo Así que no sé ¿Qué habrá sido? Para mí Que me salvó Los postizos Me estaban cuidando Así que bueno Víctor Eso me pasó Y te lo quería contar Y bueno Te mando un abrazo Y te voy a escuchar Todas las noches Te escucho en el tren Cuando vuelvo del laburo Así que Este Muy bueno todo Y la disco Aizar el viernes Estuvo mortal Qué manera de reírme Loco Así que bueno Te mando un abrazo Y loco Y capo Buena onda para vos Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Está Ale En el teléfono Directo Paranormal Ale ¿Estás ahí? Sí estoy acá Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo están? Bien Bienvenida Primero felicitarlos Porque volvieron Bueno Te digo que mi esposo Me hizo Mario Que está en viaje En colectivo Está yendo al trabajo Me dijo que escuchara Y bueno Acá estoy Una fiel oyente Te gustó ¿Vos nos habías escuchado Antes en pop O nos descubriste ahora? Los descubrí ahora Por él Digamos Porque digamos Él viaja de noche Y siempre lo escuchaba Después bueno Pasó Para dejarlo Descubrir Pasar Y cuando los Escuchaba siempre la pop Y de repente Los escucha a ustedes Y me manda un mensaje Diciendo Escucha 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 Entonces como que siempre A él le ha pasado Muchas historias En su trabajo Imagínate Él trabaja en un supermercado Conocido En la noche Y le pasan muchas cosas Que ya no sé qué hacer He ido hasta la santería A preguntar Para ver Qué puedo hacer Por él también ¿No? Claro Porque ya es mucho Lo que pasa Y bueno Entonces quería Bueno Contarles algo Que pasaba Así En las historias Dale Sí Contanos Qué es lo que está pasando Cuáles son los eventos Y bueno Los eventos son Bueno Hace poquito Mi cuñada me había comentado Que Bueno Que la vio Mi mamá falleció Y la había visto Ella vive En la casa de mi mamá Con mi hermano Y bueno Nos había comentado Que la vio a ellas Ella iba A tomar algo A la noche Prende la luz En la cocina Y es cocina el comedor Y la había sentada Una imagen La describió Tal como Era mi mamá Como estaba vestida Y Eso fue algo Que me impactó Porque ella No la conoció A mi mamá Y La describió Se lo contó a mi hermano Y la describió Como era Que estaba sentada Ahí en el lugar Donde ella se sienta Y bueno Como que no No sabíamos Qué decirle Porque sí Es verdad Estaba La ropa Como estaba Y bueno Eso es una de esas cosas Que después parece Que ella Mi hermano También ve Una sombra blanca Cosas así En mi casa Onde yo vivía Porque yo vivo Al fondo Y bueno Ella la ve Y mi hermano Tuvo una experiencia Muy triste Porque ella estaba En terapia Y la vio Que bueno Que estaba La fue a saludar La fue a ver Y le dijo Sácame ese perro Que tengo al lado Y cuando mi hermano Se acerca Parecía escucharla Que es lo que tenía Y dice Mi hermano Siente en las piernas Que le toca Como si fuese Un hocico de un perro La cama En terapia intensiva Y es algo Que es raro Que le pasó Así algo medio Feo Porque No sé si se estaba Despidiendo O qué Pero algo Que le tocó Y eso es algo Que nos quedó también ¿No? Porque Feo La experiencia Que O sea Ella anda por acá La sentimos Que está por acá Y A mi Mi marido Por ejemplo La vio En el comedor mío La vio Que estaba En la escalera Que yo tengo Hacia arriba La vio parada Con un camisón Mirándonos Y Y no les da Tengo dos preguntas Para hacerte Primero con que Al principio No me lo quiso decir Pero bueno Como que Te quería preguntar Si les da miedo O les da paz Verla Hola Sí 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 ¿Cómo? Te preguntaba Si les da miedo O les da paz Verla Hola Héctor Bueno Justo se cortó Cuando estábamos hablando De ella Raro ¿No? Sí Te preguntaba Si les da miedo O les da paz Verla No nos da paz Porque es como que No esperábamos su muerte Pero O sea Como que Fue tan de golpe Tan rápido Y como que Ella está acá Como que Sentimos paz Aparte Tengo a mi sobrino A tres años Que él La ve O sea La abuela La ve Y La abuela está acá Cosas así Dice Y como que Yo le pregunto A veces ¿Qué te hace la abuela? ¿Qué te viene a salvar? Sí Ven a ver besos Me dice Me dice Como que La ve O sea Está en el patio Y dice Está allá arriba Tengo la pared Del vecino Y la ve Que está sentada ahí Claro O sea Que A mí creo que A mí no me hace eso Porque creo que Yo si veo una cosa así Como que yo me caigo Y rendida Y como que Es así No me quiere asustar Claro Pero es como que A ellos le pasa continuamente Y mi marido Como que me dice En el que tiene Como un sentido Porque él ve cosas Y como que Me cuenta a mí Porque yo le regalé Un rosario Para el día de su cumpleaños Y él lo tenía puesto Y al otro día Viene Y me dice Mostrándome lo que Le cortaron Se cortó la cruz Muchas cosas Al mismo tiempo ¿No? Muchas energías Sí Con lo de mi mamá Es como que Siento que está acá Bueno Nos acompaña Es como que Tenemos paz No nos asustamos Para nada Al contrario Nos contamos Y le decimos Y nos cuenta De cosas así Que anda caminando O la vemos Pero no es siempre Depende Por el que se acerca Un cumpleaños O se acerca Algo Una fecha especial Es como que Ahí Es Pero Es como que Sentimos paz No nos asustamos Hay personas Que se asustan Por ejemplo Ella que es mi cuñada Al principio se asustó Pero ahora es como que Ella vive ahí Es como que es normal Para ella Porque no tiene miedo Como que está tranquila Como que está bien Te quiero agradecer Te quiero agradecer Todas estas historias Y obviamente Seguro tenés más Y volveremos a hablar Ale más adelante Como que no Si más que él Él trabaja en el supermercado Él tiene muchas más Porque como trabaja de noche Así que si Puedes mandarle un saludo ¿Cómo se llama? Que realmente está en viaje Mario A Mario Le mandamos un abrazo A Mario Un abrazo grande Y que gracias por estar Siempre con nosotros Sí, él siempre Fiel a ustedes Y el que me hizo Escuchar a ustedes ¿No? Qué bueno Y hoy que le dije Le dije a mi sobrino Le dije Bueno Yo voy a hablar con ustedes Y si le podés mandar Un besito a Leoncito Leoncito Ajá Sí, a León Sí Y a Dante Y a Dante Un beso para los dos Ale te mando un beso A vos también Gracias por estar Gracias Gracias Y bueno Bueno ahora Me encantó Me encantó hablar con vos Y gracias por la oportunidad Que me diste Para poder contarle esto Que es algo que Que les pasa a todos Seguramente Pero es algo que Bueno Es algo hey ¿No? ¿Qué te parece? Pasarlo por eso Te mando un beso grande Así que te agradezco Un montón Y muchos éxitos Gracias Un beso Un beso grande Y gracias Chau chau Un beso Chau Estamos en vivo Si querés salir al aire Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Contanos Tu experiencia Paranormal 11 2784 1073 El whatsapp De la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Bueno Primero Quiero decirte Me alegro mucho Que hayas vuelto Esta noche Paranormal Se extrañaba mucho Bueno Mi historia Comienza Comienza una historia De hace años Esto pasó En la ciudad De Ciudad Vita La Matanza Una línea De colectivo Que antes Terminaba En Villega Iba Iba para el lado De Ciudad Vita Aldobon Y todos esos lugares No fue ese caso Sino fueron Muchos casos Donde Decían que Había Una mujer Que a la altura De Camino Cintura Paraba el colectivo Y el chofer Como terminaba Habrá dicho Bueno La llevo Lo alcanzo Una mujer rubia Con un vestido blanco Entonces Paraban Esta persona Que me lo contó Dice que paró Si Le abrió La puerta Y cuando Ve a la mujer Para que suba Estaba flotando Estaba flotando No 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 estaba pisando La tierra Nada Estaba flotando Y Entonces Él se asustó Aceleró No miró Y avanzó No miró Para adelante Nada No miró Nada Manejó a ciega Digamos Cuando Se Se Abrió los ojos Miró por los espejos Para ver Si estaba Y Esa persona No estaba Pero Levanta la cabeza Y mira En el espejo De Viste que arriba Tiene unos espejos Bueno La mujer Estaba sentada En el primer asiento Y Y lo miró Y se rió Y él Se asustó Frenó Tiró el colectivo Al costado De 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 la autovía Y salió corriendo A pedir ayuda No sé Hasta dónde Se dirigió Pero Cuando volvieron Ya no había nadie Y todos Le trataron De loco Porque nadie Le creía creer Y bueno Y Resulta que Era un alma En pena Que Que Supuestamente Tuvo un accidente Con esa línea De colectivo Y no fue Solamente esta persona Que me lo contó Sino Dice que A varios choferes Le había pasado lo mismo En En distintas Ocasiones Bueno Esa era mi historia Y bueno Saludo grande Gracias Mi nombre es Adrián Un abrazo Hector Hector Rosy En la Pop 101 5 Hola Hector Soy Iván Delanús Y tengo un par De historias Unos pescadores Se encontraban En el río Bermejo Provincia De Salta Era Medianoche No habían pescado Nada Echaron nuevamente Su red Y atraparon Algo muy grande Les costó Barriar las redes A la orilla Cuando lo lograron Con mucho esfuerzo Lo que se encontraba Enredado Era un ser Monstruoso Que los pescadores No supieron describir Uno de ellos Quedó con problemas Psiquiátricos Y aún estando Internado en un hospital Para tratar ese tipo De problemas mentales El otro Se suicidó La señora Que me lo contó También me relató Del avistaje De un ovni En Jujuy Cuando tenía 17 años Que se había detenido A poca distancia De la copa de un árbol Donde sus hermanitos Jugaban alrededor Y una visión De un ser Descrito como Un hombre muy apuesto Que se apareció En su habitación Y la observaba Con mirada burlona Sintió temor Prendió su velador La figura desapareció Y ella se puso a rezar Y a leer la Biblia Muy bueno que volvieron Lo sigo desde la primera hora 11 27 84 1073 Me podés seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Seguime Héctor soy Susana Esto me viene pasando Hace dos semanas Me despierto todos los días Entre las 3 Y las 3 y media De la madrugada Y escucho ruido Como rasguños La primera vez que me pasó Vi la figura de mi papá Sentado a los pies De mi cama Si alguien sabe De que se puede tratar Y me puede ayudar Gracias Héctor soy Joel De Ciudadela Y lo que me pasó Hace como 3 años Fue que estaba Con mis amigos Fuera de la casa De uno de ellos Eran las 3 y 30 am Había una nena En la esquina Nos pareció raro Que una nena chiquita Ande por la calle A esas horas Y de un momento Para otro La nena empieza A mover las manos De forma muy rara Cuando saco el celular Para grabar la secuencia La nena nos empezó A mirar fijamente Se iba acercando lentamente Y nosotros Nos quedamos paralizados Y cuando vimos Que estaba muy cerca Nos largamos a correr Y después de eso Miramos para atrás Y la nena Había desaparecido Hola Héctor Buenas noches Buenas noches a todos Bueno Les cuento Lo que me pasó Bueno Yo no era muy creyente De todas estas cosas Paranormales Y todo Siempre pensé Que la verdad Que era algo Que la cabeza Se lo creaba Pero Bueno Un día Iba con Con mi pareja Íbamos en una camioneta Ahí por la zona De la Ferrer Y bueno Estábamos yendo A un lugar Y yo tenía La camioneta cargada Y ella iba Sentada En el asiento De adelante En la acompañante Dormida Con el asiento reclinado Dormida Y yo iba manejando Eran más o menos Las 4 de la mañana Más o menos Y No había Casi nadie En la ruta Y de repente Escucho un ruido En el auto Arriba de la camioneta Escucho que golpean Así Pero así Como insistente Como llamado De alguien Golpeando Mi mujer se despertó Y Yo me quedé así duro Empecé a mirar para atrás A ver si no había algo Arriba de la camioneta O no sé Algo O qué había pasado Si había enganchado Alguien No sé Me imaginé Mil cosas O una rama Algo Nada Nos miramos Nos quedamos Los dos Así como Nada Como Mirándonos Raro Como que ¿Qué pasó? No sé Bueno Pasó Ella se da vuelta Como para Para seguir durmiendo Para seguir Durmiendo Y otra vez Así Esta vez fue más corto El golpeteo En ese momento Me quedé Duro En el volante Duro Totalmente duro Miré para el frente Y fijé La mirada En un punto Hacia adelante Y nada No pude mirar Ni el espejo Ni retrovisor Nada Nada Me quedé duro Ella hizo como que no escuchó Me miró así De reojo Y como que Sigue durmiendo Y la dejamos pasar Hasta unos Dos kilómetros Más adelante Y ahí Como que bueno Ahí Reaccionamos Lo que pasó Ella siguió durmiendo Yo bueno Se me pasó El miedo Pero bueno Fue un momento Tremendo Tremendo La verdad que Me pegó un cagazo Terrible Esa noche Bueno Un abrazo Para todos Gracias a vos Por estar ahí En vivo Y en directo ¿Quién está? Hola Buenas noches Hola Derlis ¿Cómo es tu nombre? Derlis Derlis ¿De dónde sos Derlis? Yo soy de Isidro Casanova La Matanza De Casanova La Matanza Tenés una historia fuerte Que te pasó Te escuchamos Dale Para entrar en contexto Yo soy extranjero Soy de Paraguay Me vine acá Muy chico A los 13 años Más o menos Allá en Paraguay Tenemos una tradición Que son de dos días En noviembre Que es por un día De un santo Ir a visitar A los parientes muertos El primer día El primer día Es para visitar A los parientes adultos Y el segundo Es para los parientes Menores A los chicos Digamos Un día Que era ya El segundo día El día de los muertos chicos Estábamos con mis primos Mis primos Recorriendo Lo que vendría a ser Todo el cementerio Porque En esos días A los chicos que van Les regalan dulces Y todo Bueno Una tradición Más o menos Parecida a la mexicana Bueno En uno de esos días Fui con mis primos Nos estábamos volviendo O sea Estábamos en el cementerio Estábamos tratando De volver a una de las lápidas Donde estaba Mi abuelo Y mi Tío Que fallecieron En una de esas Se estaba haciendo De tarde Yo estaba siguiendo A mi primo Y van más o menos A tres metros No te estoy contando Y te juro Se me está poniendo Te estoy escuchando Que te estás poniendo Como nervioso ¿No? Sí 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 Estaba siguiendo Bueno Así estaba siguiendo A mi primo En una En una parte De unas lápidas Se me empieza a perder Y Como a reojo Lo vuelvo a ver Y lo empiezo a seguir Lo empiezo a seguir Me No Empezamos a meter Más en el centro Del cementerio Como que gira Para la izquierda Terminan Como en un Callejón De lápidas Abandonadas Y mi primo No estaba ahí Terminé enfrente De una de las Lápidas Un nicho Donde había Una ¿Qué puede ser? Un nicho abierto Había Tres Tres ataudes Y una Una de las ataudes Era de un De uno De un niño O sea Tenía nueve Diez años Recién ahora Como que me empecé A recordar Todo eso Y Escuchando las historias Y todo eso Desbloqueé Ese recuerdo Y Bueno Cuando salí de ahí Como todo Chicos Salí de ahí No pensé que Era nada grave Ni nada Y después Del otro lado Aparece mi primo Me dice ¿Dónde fuiste? Te me perdiste Y yo dije Te estuve siguiendo Todo el tiempo Y terminé En el callejón De allá al fondo Del sitio Más viejos Se me pone La piel Pero no te imaginas Me imagino Porque te escucho Tremenda historia Che Gracias Derlis Por compartirla con nosotros No, no Gracias a vos Héctor Muy bueno el programa Gracias por estar ahí Te mando un abrazo grande Igualmente Hasta luego Gracias Chau chau Estamos en vivo 11 27 84 10 73 Historias reales ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Esto me pasó Hace más o menos dos horas Estábamos con mi madre Viendo televisión Esperando al marido Vemos que entra Una persona más o menos Del mismo tamaño De oscuro Como viene él Trabaja de seguridad Y pasaron diez minutos Le dice Entra por el fondo Porque está el perro Con nosotros Dentro de la pieza Y para no embarrarlo Lo hace entrar por el fondo Pasaron diez minutos No entró Y le digo A mi madre Este boludo ¿Qué pasa? No entra No sé Fíjate Sergio Dice Por ahí Está del otro lado En tu casa Y Salí al patio Y lo veo Que él llega No era él Pero vimos La sombra negra Que cada tanto La vemos ahí Y Le pregunté Pero bueno No llegaste hace un rato No dice Recién vengo Y yo lo vi cuando entraba Quedamos todos ahí Pensando en Quién era Que entró Y yo revisé en el fondo Porque encima estoy Construyendo en el fondo Y la sombra De esa negra Se metió entre los árboles Y desapareció Y miedo Y no miedo Me imagino Mamita querida Historias Reales En Twitter Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Hola Híctor Buenas noches Soy Carlos Cortés Un oyente nuevo De la radio Te empecé a escuchar La semana pasada Gracias a un amigo Que me dijo Que ustedes empezaban De nuevo Y desde ahí Me enganché con la radio pop Porque soy fanático De lo paranormal Te voy a contar Mi historia Que me marcó Una noche Estaba durmiendo Y empecé a soñar Con una persona De sexo femenino Que me seguía Que me quería agarrar Yo corría y corría Hasta que logré esconderme Y yo pensé Que la había engañado Y cuando me doy cuenta La mujer estaba detrás mío Me pinchó con algo En la espalda Sentí un dolor enorme Es ahí cuando me despierto Y seguía con ese mismo dolor En la espalda Me duró unos minutos No sé qué fue Ya estaba despierto Pero les aseguro Que en la espalda Me miré al espejo Y tenía una cicatriz Héctor, buenas noches Mi hermana Agustina Con sus amigas Eran chicas Hace 15 años Se reunieron en casa Y pensaron en invocar A un espíritu Eran cinco nenas Yo, la hermana mayor No tenía autoridad Empezaron a escribir En un papel Letras, números Con un lápiz Apuntaron en el centro En el centro del papel Cada una apoyando Su dedo índice El lápiz empezó a moverse Cuando preguntó una de ellas Si había alguien ahí El lápiz se movió Yo miraba desde el pasillo Como ellas lloraban Asustadas No podían dejar la mesa No recuerdo Que habían preguntado Pero salió corriendo Una de ellas al patio No sé qué hicieron Pero años más tarde Mi hermana empezó A ver cosas Y a creer en santos y ángeles Eso fue lo que empezó A protegerla Aprendió que eso No es un juego Y a los muertos Se los respeta Hola, buenas noches Mi nombre es Pamela Y mi historia pasó En 2012 Yo todavía vivía Con mi suegra No de mi suegra Pero justo esos días Mi suegra se había ido De visita a lo de su hermana Y mi marido Trabajaba de noche Y bueno Yo me fui a acostar Con mi nene Que era bebito Estaba escuchando la radio Con los auriculares Y ya cuando me agarró sueño Me saqué los auriculares Ya para dormir Y de repente En el comedor Se empieza a escuchar La sillita De mi nene Que era bebito Esas sillitas de comer De madera Como que la mesita Empezó a golpear Contra la sillita Empezó a golpear A golpear A golpear Y era cada vez más fuerte El golpeteo Y mi suegra Me había enseñado Una oración Por si alguna vez Me pasaba algo raro Y bueno Y la dije Y le dije Demonio Tú fuiste Derrotado En la cruz De Calvario No tienes ni arte Ni parte En esta casa Te vas Ni bien Terminé de decir eso Dejó de hacer ruido La sillita Y no se escuchó Más nada Y bueno Y así Un montón de cosas Se escucharon también Pero bueno Eso fue Fue muy fuerte Para mí Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias por estar ahí Con nosotros Me mandás un video Mostrándome Cómo vivís El ritual radiofónico La verdadera noche paranormal Mandame el video Mostrame si estás cenando Buen provecho A los que están haciendo sobremesa A los que están laburando Los quiero ver Los que estén patrullando Los que estén en lugares terroríficos También oscuros En garitas En seguridad En el campo Mandame un videito Cortito Veinte segundos Héctor Así te escuchamos Mandámelo al Whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Quiero verte En vivo Y si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra vivo También al mismo Whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Pone un poquito Necesitamos descomprimir Campañolo Pone lo que quieras Pero descomprimamos Por favor Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la pop ciento uno cinco Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Hola Héctor Buenas noches Ahora que volviste a la pop ¿Qué te parece Si lo ubicás Al chabón que soñó Que tuvo un sueño En el año dos mil dieciséis O dos mil diecisiete Que soñó que Que él estaba mirando La tele Y que decían Todos los presidentes Que nadie podía salir afuera A la calle Y él por la ventana Estaba mirando Que pasaban gente Todo vestido de blanco Y con barbijo Con tiparra Y tanque de gas De aire Fíjate si lo podías ubicar Hola Héctor Buenas noches Soy Charlie De José C. Paz Estoy escuchando la radio Y es probable Que se escuche de fondo Estuve escuchando Acerca de la bilocación Y quizás a mí me pase eso Cuando por ejemplo Siento olor a flores De velorio Cuando siento ese olor Que no es frecuente Alguien va a fallecer Alguien fallece Alguien de cercano Conocido Familiar Fallece Me pasó pocas veces Pero las veces que me pasó Así sucedió Les mando un gran abrazo Y me encanta la radio Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Este es el ritual El verdadero El original En la pop Esta es La noche paranormal Usamos Numeral Pop Paranormal Si estás ahí En Twitter Reportate En qué provincia En qué pueblo Desde dónde nos escuchás Numeral Pop Paranormal Si querés reportarte En Instagram Hay un video colgado De Espectros En fotos Lo podés ver Lo podés comentar Podés etiquetar A tus amigos O amigas Fanáticas O fanáticos Del fenómeno paranormal El video está en el feed De Instagram De Pop Te metes en el En el Instagram De la pop Arroba pop Radio 101 5 Arroba pop Radio 101 5 Y ahí lo ves Comenta el video También aprovecha Para darle un like Y contarnos Desde dónde Nos estás escuchando El mismo video Yo ya lo subí A mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí también Podés reportarte Hola Mario Estás en el directo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? Bueno Bienvenido Queremos escucharte Gracias Queremos escuchar Tu historia Bueno Esto me pasó A los 5 años Este Ahora yo vivo Don Pilar Pero en esa época Vivía En Morón Y el barrio Donde yo vivía Era Todo campo En Morón En ese tiempo Era casi todo campo Este Yo iba Me quedaba A dormir Un fin de semana En la casa De un tío Y Bueno Mi tío Me tenía que devolver A mi casa Y Este Y como él se tenía Que trabajar Ir a trabajar Nos levantamos Muy temprano Como a las 5 de la mañana Y Fuimos caminando Y eran Los caminitos Este Relargo Por los medios De los campos Ahí Y Como a 100 metros De nosotros Iba un hombre Adelante Caminando Con un bolsito Con un bolsito Y se ve que iba A trabajar también Y había unos matorrales De repente El hombre Como que se agarra La panza Y yo lo miraba Y mi tío Me miró Y Se cayó entre medio De los matorrales Uy El hombre Sí Y Entonces mi tío Se apuró Para Ir a ayudarlo Pensó que se descompuso O que pasó algo Y Este Me agarró fuerte La mano Y bueno Nos apuramos Y cuando vamos llegando Más o menos A 20 30 metros De donde estaba El hombre Y donde había caído El hombre De entre los matorrales Sale un perro Negro Gigantesco Un perro negro Y nos miró Nos gruñó Y me acuerdo Patente Patente Porque no me lo olvidé Nunca más Este Nos miró Y se fue corriendo Se fue corriendo Y cuando llegamos A donde estaban Los matorrales Donde supuestamente Había caído El hombre No había nadie Ni el bolso Ni el hombre No había nadie 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 Ah bueno Pero entonces vos Que ustedes piensan Que pudo haber sido Una transformación Si Yo pienso que si Si Yo pienso que si En realidad Yo era muy chico Ahora que soy grande Me doy cuenta Que Que algo raro sucedió Algo paranormal sucedió Claro Me repetís Esto fue en Morón ¿En qué zona Exactamente de Morón? En Lomas de Mariló Este Cerca Del cruce castelar Y en esa época Era todo campo Lleno de eucaliptos Y Y eran caminitos Que iban por dentro del campo No había calles casi Que historia Las calles no eran No eran de cuadras Sino que eran Largas Viste las calles Claro Claro Che Tremenda historia Gracias Mario Por estar con nosotros Nada de nada Gracias Siempre Te escucho desde el principio Muchas gracias Un abrazo Chau Estamos en vivo Hoy es noche de miércoles 11 de agosto Si quieres salir al aire Y contarme tu historia Escribí la palabra vivo Y mándale al whatsapp paranormal Que es el 11 27841073 En la palabra vivo Al 11 27841073 Hombres lobos Existen Y bueno Mirá Hay un montón de historias De este estilo No solamente en Argentina Paraguay Brasil Chile también tiene la suya Es Uruguay Hola Héctor Soy Isabel Y ese hombre del sombrero Con capa O sobre todo Es muy común A mí me sucedió Cuando tenía 20 años En el 84 No había computadoras Ni internet ¿Cómo es posible? Nadie sabe nada Solo sucede Y todos cuentan Yo sufrí en esa época Pensé que era imaginación mía Pero hasta hace poco Gracias a tu programa Descubrí que no eran Cosas de la mente O si Isabel desde Córdoba Tengo dos grandes Vivencias paranormales Una mística Y otra durísima Y muy dolorosa Y las dos Muy interesantes Ya me voy a animar A contarlas Hola Héctor Dice el mensaje Quisiera compartir Esta experiencia Que me dio mucho miedo Hace alrededor De un año Tuve un sueño Muy perturbador Parecía real Se escuchaba A mi nene Pidiéndome por favor Que le diga a su amigo Que se vaya Que no quería jugar Mi hijo tenía seis En ese momento En el sueño Estábamos en mi casa Donde pasé Donde pasé mis primeros años De infancia Cuando veo a ese amigo Del que hablaba Se asoma Lo que parecía ser Un bebé Con alas Era como un querubín Gordo Gordo con cachetes Rosaditos Rubio De rulitos Irradiaba una luz amarilla Me dio tanto miedo Y le pedí que se fuera Que mi nene No quería jugar con él Se puso un poco pesado Quería llegar a mi nene Se abalanzó sobre mí Con una cara de malo Que me dio escalofríos Ahí es Cuando intenté atajarlo Y le toqué la cabeza En ese momento Empezó a transparentarse Y me dio como electricidad Me desperté muy asustada A los días Le comento este sueño A mi abuela Y me dijo Que soñó algo parecido Pero a ella Le dijo Que era San Nicolás Escribí tu historia Y yo la leo al aire 11 27 84 1073 Hola Héctor Me alegro mucho De que hayas vuelto Muy linda la radio Soy Alan de González Catán Personal policial De Capital Federal Del barrio de Villa Crespo Bueno voy con la historia Que no me pasó a mí Bueno Le pasó a una compañera Que hoy decido contarla Porque fui el primer móvil Que llegó al lugar Este Bueno me han pasado Bastante cosas paranormal Soy creyente De eso Aunque muchos en En mi comisaría No 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 crean en lo paranormal O cosas que no se expliquen Pasan cosas raras En la noche Se ve mucho Y más que nada En los templos Las sinagogas Este Nosotros cubrimos Siempre hay un personal policial En cada sinagoga O templo Del barrio De Villa Crespo Este Bueno Resulta que Esta compañera Un día llama Este De un templo Que cubrimos nosotros En medio de la noche Era noche de invierno Me acuerdo Mucho frío Hacía Llama Mediante radio Nosotros arribamos al lugar Como cosa Y resulta que nuestra compañera Se encontraba Exaltada Nerviosa Llorando Que le había pasado Algo Que no se explicaba Dijo Y Es un templo Que nada Del año 1913 20 Por ahí Algo así Bastante viejo Ya casi 100 años Tiene En el barrio Y resulta que Este Hay historias Que todos los Personales policial Del lugar No quieren ir a ese lugar Siempre van los nuevos Los que recién Se regresan De la escuela Siempre van a ese lugar Por el Este El miedo que le tienen Que las historias Las cosas que pasan En el lugar Que no se explican Por ejemplo Personal que se encuentra Sentado Le levantan la gorra Este Se caen Tazas Se caen vasos Se escuchan pasos Este Se abren Se cierran las puertas Se apagan las luces Y siempre Los Los que Es la gente grande Que tendría que estar En ese lugar No No está Por las cosas Que pasan Siempre mandan Un Unos de los recién Egresados Este Bueno Resulta que Nosotros fuimos Al primer móvil Me vuelvo Remonto Vuelta a la historia Fuimos el primer móvil Que llegó al lugar Resulta que Nuestra compañera Se encontraba llorando Exaltada Nerviosa Y después En el momento No nos quería contar Dijo que no quería Estar más ahí Que no quería estar más ahí Nosotros habíamos Escuchado los rumores Y bueno Se Decidió Poner otra persona En el lugar Este Resulta que Después de unas semanas Nos contó Que Ella estaba sentada Y ve Una nenita Que la llama Esa nenita Este Muy chica Dice que De cabello Oscuro Bien Bien blanquita Con un vestido Dice que va Caminando por la escalera Y ella Este Eran alrededor De las 2 o 3 de la mañana Y ella la ve Y dice Pero como si Este Hoy hubo Este Hubo gente En el templo Pero capaz Se olvidaron de la nena Y ella sube Sube corriendo Porque la nena Se va a sentir Corriendo para arriba Las escaleras Ella misma la sigue Y resulta que La nena se desvanece Ella misma quedó Bajó Corriendo Exaltada Llorando Nerviosa Y así cuando Bajaba corriendo Se le cerró la primera puerta Y por eso es que Llamó por radio Este Después salió Hizo bastante fuerza Salió La puerta se le cerró Sale Y bueno Estaba en medio de la calle Muy nerviosa Llorando Que vio algo Que no se explicaba Dijo Este Bueno Esa es la historia De la noche Muy linda la radio Espero que Se pueda reproducir Esta Esta historia Hasta luego Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosil Y ahora es el momento De escucharla Ella Como cada lunes Y cada miércoles En vivo Desde Ecuador En Quito Está Arroba Josefa Roballo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Con sus historias Internacionales María José Roballo Yo en vivo Hola Majo Buenas noches Buenas noches Bienvenida Primero te pregunto Como siempre Tuviste oportunidad Subir algún contenido A tus redes Si está subido Un video Que bueno Últimamente Están Circulando Algunos videos De personas Que han sido Como atacadas Por alguien Invisible En distintos lugares Unos en el trabajo Otros en lugares Que visitan En sus casas Pero Este es un video Acerca de una persona Que fue atacada En un gimnasio Y es bastante Impresionante Este video Está subido Como siempre En Arroba Dama Oscuridad Para que lo puedan ver Pongan sus comentarios Y obviamente Compartan ¿Estás contenta De nuestra vuelta A la pop? Estoy súper contenta De la vuelta A la pop La verdad Que la repercusión Es súper buena La cantidad de gente Que se suma Todos los días Eso se va creciendo Se va viendo Cómo crecen Las redes Cómo crecen Los comentarios Cómo crecen Los seguidores Y si bien yo No hago esto Por juntar seguidores Ni nada por el estilo Me agrada ver Que cada vez Es más gente La que está conectada Y enganchada Al programa Que hacemos Con todo el cariño Qué locura Viste cómo son Las vueltas de la vida Vos estás casi Desde el principio ¿No Majo? Sí Casi Ya estoy Cuatro años y medio Bastante tiempo contigo Así que Ya conozco la gente Los seguidores Que se mantienen fieles Las nuevas personas Todos los que van Mandando su material Así que sí Me encanta Ver cómo está creciendo Y la repercusión Que tiene Y que va subiendo En los podios También Excelente De a poquito Vamos a volver A ese primer lugar Que teníamos Así que Es cuestión De tener paciencia Y de seguir Contándole a todo el mundo Que estamos en vivo Y también de contar Estas historias Como la que vas a relatar Hoy miércoles ¿Cómo se titula Y cómo llegó a vos? Esta historia Bueno Yo le puse Fantasmas de carretera Porque te comento Que aquí tuvimos un feriado Y aproveché De irme a la playa Y como aquí nosotros Vivimos en un ambiente Lleno de montañas Las carreteras Son Tienen bastantes Acantilados Y eso Y siempre surgen Las historias De estos fantasmas De carretera Pero en esta ocasión No es un fantasma Que te asuste Sino un fantasma O un ángel Si lo quieren llamar De otra manera Que te ayuda Bien El feriado que tuvieron Fue por la independencia Sí Por la independencia Tuvimos un feriado Y sin pensarlo Resulté en la playa Unas horitas Tampoco mucho tiempo Unas horitas Pero sí Pude ver el mar Que a mí me encanta Bueno Historia de carretera María José Roballo En vivo y en directo Desde Ecuador Para la República Argentina En La Pop Te escuchamos Majo Muy bien Como les estaba contando Acá en Ecuador Hay algunos feriados Y la gente aprovecha Para salir A pesar de De la pandemia Y lo que estamos atravesando Como que la gente Ya está saliendo Un poco más Y esta es la historia De una familia Que sale precisamente A una de estas playas Y como ya les comentaba Acá las carreteras Son bastante sinuosas Con bastantes curvas Y tienen algunos precipicios Obviamente esto siempre Implica un peligro Y fue justamente Cuando la familia De un amigo Sin él estar presente Decidió irse a la playa Llevándose incluso Al perrito de la familia Como acá es normal Y estaban en esta carretera Es una carretera Que es vía La independencia Así es como se llama Si la quieren ver Y es una carretera Que parte de la cordillera Es decir De la montaña Y baja hasta Hasta la playa Entonces obviamente Se atravesan acantilados No se sabe bien Lo que pasó Pero aparentemente Un vehículo Rebasa Mueve alguna De las plantas De las montañas Que están ahí Y cae un tronco Este tronco Hace que la persona Que iba manejando Que es el padre De esta compañera Pierde el control Del auto Y se van lamentablemente A un abismo De más de 50 metros Pero esta es La primera parte De la historia Donde Donde una familia Tiene un accidente Que pasa mucho Que nos ha pasado a muchos Y donde nadie Lamentablemente Nadie logra ver Que el carro Se fue al abismo No lo logran identificar Entonces Al despertarse Al fondo De este acantilado El padre de ella Puede ver Que han sufrido Un accidente Que su familia Está mal Y logra ver Que el perrito Sale también Del auto Y gracias a Dios No le había pasado nada Y este señor Si estaba mal herido Pero decide Subir Subir Por esta Esta montaña No sabe con que fuerza No sabe como Para pedir auxilio Y cuando está cerca De llegar Es donde encuentra Una señora Una señora Que le dice Que sabe Que le ocurrió algo Y que está ahí Para ayudarle Les ayuda a salir A él y a su mascota Y empiezan a hacer Preparar A los vehículos Que pasaban Por la carretera Para buscar un auxilio El señor estaba Bastante mal herido Y es precisamente Esta señora La que se encarga De hablar con la gente De buscar una ayuda Por suerte Aquí nosotros Tenemos buenos puestos De auxilio inmediato Llega la policía Llegan los paramédicos Logran sacar a la gente Y cuando el señor Ve que estaban Como todos atendidos Lamentablemente Es cuando el señor Cae en un coma Y queda muy grave Pero lo que él Sí recuerda Es que le llamó La atención Que la señora Era una señora Ya mayor Que estaba como Con una túnica envuelta Que esté parada En ese lugar De la carretera Donde había nadie Y lo que reflexiona Después Obviamente Cuando se mejoró Es que la señora No tenía un auto Cercano O sea Él no sabe De dónde salió Porque en esta carretera No es que hay un paradero Un lugar donde estacionarse Son carreteras sinuosas Donde tienen apenas Un pequeño espacio Entre lo que es la carretera Y el precipicio Entonces No había forma Que la señora Haya llegado en un vehículo O haya visto algo Bueno La cuestión es que Llevaron a todos El señor Quedó bastante grave E incluso este señor Para hacer más completa La historia Que esto es 100% real El señor Fallece Aparentemente El señor fallece Le dan incluso Los santos óleos Y cuando llega Mi amiga La persona Que no estuvo con ellos Ya llega Y le dicen únicamente Que entra a despedirse De él Porque él ya estaba Desahuciado Ya se iba a morir Y cuando ella Entra a despedirse Milagrosamente Él vuelve a la vida Y es cuando Cuenta la historia De esta señora Que le salve Y le acompaña El momento De subir De este acantilado Y que siente Que la acompaña Hasta el momento En que vuelve A despertar a la vida Finalmente Todos se recuperaron Gracias a Dios Nadie falleció Incluso el perrito Quedó muy bien Lo tienen hasta ahora Y es en esta historia Donde él cuenta Que no sabe De dónde salió Este ángel Que a él le ayudó Y que gracias a ella Pudieron sobrevivir Incluso el volver Del amor Dios Tremenda historia María José Roballo En la pop En la noche paranormal De miércoles Numeral pop Paranormal Numeral pop Paranormal Como siempre Gracias Majo Te pueden escribir En arroba Josefa Roballo En twitter En arroba Dama oscuridad En instagram Y siempre Con el hashtag Numeral pop Paranormal Venimos siendo Trending topic Todas las noches Como antes Así que Sigan usando El hashtag Numeral pop Paranormal Le pueden escribir A Majo Vos respondes todo ¿No? Si Respondo todo Veo sus mensajes Veo sus historias A veces me mandan fotos Pero no me mandan La explicación Explíquenme De qué se trata La foto Si yo la puedo Compartir con todos Y les agradezco También por cada mensaje Por seguirnos día a día Y por ser fieles Acompañantes De la trasnoche Paranormal Que es el programa Favorito de todos Gracias Majo Nos vemos el próximo Lunes en vivo Hasta el próximo Lunes Héctor Un abrazo grande Que estés muy bien Gracias María José Roballo En vivo En la noche Paranormal 1127 841073 El whatsapp Para salir al aire En vivo Escriben la palabra Vivo Y nosotros Los llamamos Descomprimimos Y volvemos Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 1015 Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Buenas noches Yo le quería Contar mi experiencia Nosotros estábamos En una panadería Más o menos 11 años 10 años Y Trabajamos Muchísimos Muchísimas horas Entonces Entonces Estaban Mi esposo Mi hermano Y Como tantas horas Trabajando Se acostaba a veces A dormir Mi hermano Y Un día Se despertó Como que alguien Lo ahorcaba Bueno Pasó Después Una Otra vez Se acostó Mi marido A descansar Y También Le pasó Lo mismo Como que Una Persona Lo ahorcaba Y Mi marido Dijo que era Como una mujer Bueno Voy a hacer Lo más breve Posible Después Estaban Unas Correas Colgadas Alrededor De Colgadas A la Pared Y Vos La Tocabas Así Y bueno Hacían Iban Y venían Nada más Y se quedaban Quietas Y Por ahí Estábamos Haciendo Cosas Pan Y todo eso Y se empezaban A mover Las correas Iban Y venían Iban Y venían Las paramos Quisimos Hacer lo mismo Y No Después Otra vez Este Como que Veíamos Un Todo un hombre Vestido de blanco Mirando el horno Adentro del horno Como se cocinaba El pan Y todos Nos mirábamos Como diciendo Vos viste eso Si lo vimos Todos lo vimos Como que una figura Estaba ahí En Controlando El pan Que si se cocinaba Viste Y bueno Así pasaron Un montón De cosas Bueno Esa es nuestra Experiencia Héctor Rosy En la Pop 101 5 Estamos en vivo Hoy es miércoles Hasta la medianoche Historias reales En primera persona Volvió la noche Paranormal original Esto me pasó En el 2016 En el depósito Del trabajo Más específicamente En el comedor En ese momento Trabajaba En ambientaciones El depósito Estaba ubicado En Villa Martel Y como yo Trabajaba ahí Hacía varios años Me dejaban Quedarme a dormir Desde la primera vez Que nos mudamos A ese depósito Se sentía extraño El lugar Con el pasar del tiempo Fuimos escuchando Cosas raras Por ejemplo Estábamos acomodando Con mis compañeros O amigos En la planta baja Para un próximo evento Y empezábamos A escuchar En la planta alta En la oficina Ruidos muy fuertes Como si estuviesen Corriendo muebles Lo raro Es que en las oficinas No había nadie Y nosotros No teníamos acceso A ese lugar No teníamos llave Cuando subimos Y revisamos Toda la planta alta Estaba intacta Pero los ruidos Los escuchamos muy bien Pasaban las semanas Y las cosas Seguían ocurriendo Hasta que un día Yo me quedé A dormir En el depósito Y estando solo En la cocina Aproximadamente Nueve de la noche Yo estaba sentado En el comedor A mis espaldas Estaba la cocina Y a mi frente Estaba el televisor Apagado Yo con la cabeza Agacha Mirando el celular Que estaba en el Facebook Empiezo a sentirme Observado Raro Inquieto Miro a mi alrededor Y no había nadie Todo normal La sorpresa Fue cuando miré El televisor En el reflejo Había una sombra Parada Justo al lado mío Me quedé mirando La tele por unos segundos Miré a mi costado Donde estaba el reflejo No había nadie Miro otra vez el TV Y ahí estaba Esa cosa negra Parada Justo al lado mío Sigo mirando el televisor Con ese reflejo opaco Que el monitor ofrece Y paso la mano Por donde estaba la sombra Cuando paso la mano Podía ver Que atravesaba Esa sombra Me quedé en silencio Unos segundos Tratando de analizar Lo que estaba viviendo Después Solo me levanté Me fui al comedor Soy Fernando de Villa Luz Uriaga Y esta historia Es Real Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Te escucho siempre hermano Escuchame Una vez iba Para Córdoba Soy camionero Iba para Córdoba Lleva un contenedor Iba por la autopista Rosario Córdoba Y para esquivar el peaje De Carcarañá Salía de la autopista Y me iba por la ruta Nueva Vieja Cuando salgo De Carcarañá Que cruzo el río Y vuelvo a retomar La autopista Veo un tipo Que estaba colgado Al tren en el camión Entre la cabina Y el contenedor Y la verdad El cagazo que me pegué Casi golpeó el camión Y paro en la autopista Donde estaba un patrullero Y le comenté la situación Lo que me había pasado Y el policía Le golpea el brazo Al otro Y le dice Ahí está Un pibete de vuelta El policía me contó No Dice que una vez Vive hace muchos años Haciendo dedos No lo quisieron llevar A los camioneros Y Y un camión Lo pasó por encima Dice que De esa vez En esa zona Vuelcan los camiones El pibe Los hace volcáis Así que bueno Eso te comentaba hermano Te mando un abrazo Y te escucho siempre Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Esta es nuestra Marca registrada ¿No? Historias reales Contadas en primera persona Yo quiero apelar A todos los camioneros Choferes de bondi De micros De larga distancia Que tuvieron apariciones En la ruta Que me las cuenten también Si viviste algo parecido A lo que me contaba Este amigo En un audio Por whatsapp Al 11 27 84 1073 Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Contame tu historia Paranormal En la ruta Y obviamente Salís al aire Si querés salir Y contármela en vivo Escribí la palabra Vivo Al mismo whatsapp Te llamamos nosotros Y me contás tu historia Al aire El cine Las series También se dedican Al fenómeno paranormal Al fenómeno terrorífico Y en esta noche paranormal También van a ser parte Vamos a hablar De cine y series De miedo Cine y series Que Cuando llegue el fin De tal vez Tenés la oportunidad De ver Y vamos a tener Recomendaciones Cada semana Aquí en la pop Para Vivir esas experiencias Que tal vez Son ficción Pero tal vez Están basadas En hechos reales Quien nos trae Estas recomendaciones Es ella Que es Locutora Periodista Y especialista En música Y en todo el mundo Del cine Y las series Y es Azul Birenbaum Que está nuevamente Con nosotros Hoy en la pop Hola Azul ¿Cómo te va? Hola Héctor Querido ¿Cómo estás? Muy buenas noches Gracias por llamar Gracias a vos Por estar ahí Algunas basadas En hechos reales Otras producto De la ficción Pero el cine Y las series También dan miedo ¿No Azul? Sí Lógicamente Y además Me parecía Atrapante Y entretenido El hecho De ir hablando Una vez por semana Que es como Vamos a ir haciendo De distintos personajes Del terror clásico Sobre todo Y cómo son retratados Estos personajes En el cine Es por eso Que para hoy Les traje Un hilo conductor Que va a ser Frankenstein Muchos conocen A este monstruo Surge de la obra literaria De la escritora Mary Shelley Una escritora inglesa Que la publica Un primero de enero De 1818 Y está por supuesto Enmarcada En lo que es La tradición De la novela gótica O sea Es un subgénero literario Que siempre Se sumen Castillos embrujados En la nocturnidad En detalles truculentos Y que además También está atado Muchas veces A distintas leyendas Populares Este texto Habla Si bien Por supuesto Trata De este personaje Ficticio Que arma Mary Shelley Toca otros temas Quizá de tradición Un poco más filosófica Como la moral Científica La creación Y la destrucción De la vida Por parte De El hombre El atrevimiento Del hombre En su relación Con Dios De ahí Es de donde surge El subtítulo De la obra Frankenstein O el moderno Prometeo ¿Por qué? Porque el protagonista Víctor Frankenstein Como Prometeo Según este mito Popular griego Intenta rivalizar Un poder Con Dios Con Dios Claro Jugar a ser Dios En definitiva Exactamente Exactamente Él decide Crear una criatura Hecha de barro Pero claro Era un humano Incompetente Era un humano Débil Torpe Prometeo Prometeo Le pide ayuda A Zeus Para fortalecer A estas personas Zeus Se niega Y ahí es cuando Prometeo Le roba Lo que es el fuego El fuego Que simboliza La técnica Que simboliza La inteligencia Que hasta entonces Era algo Completamente reservado Para los dioses Bueno El drama De Prometeo Es que le disputa Este poder a Zeus Y por eso Es castigado De una forma Súper brutal A él lo encadenan Para que un cuervo Todos los días Le comiera Las tripas Y claro Por su carácter divino Prometeo Se va regenerando Y al otro día El cuervo Vuelve A comerse Las tripas De Prometeo Y así sucesivamente Bueno Frankenstein Y Mary Shelley Desde la novela Retoma Este mito Siendo en este caso Del hombre Victor Frankenstein Quien toma El lugar De Dios Está impregnado Como te decía De muchísimos elementos De la novela gótica Del movimiento Romántico De hecho El escritor Y editor De ciencia ficción Brian Aldis Dijo que debería Considerarse La primera Historia De ciencia ficción La primera Novela De ciencia ficción Y claro Vamos a hablar De Lo que es Referente al cine Cómo se adapta Esta novela Al mundo Cinematográfico La primera La primera aparición Del monstruo De Frankenstein Se conserva En un cortometraje Mudo De 1910 De Shirley Daly Que es donde El monstruo La película Es demasiado Es bastante corta Dura 16 minutos De hecho También es bastante Accesible La pueden encontrar En YouTube En las plataformas Y fue producida Por Thomas Alva Edison Mira Detalle Edison no tuvo Una participación Activa en esta película Él no aparece Como actor Únicamente puso Su nombre Como productor Y bueno Toda la tarasca Por supuesto La película Fue rodada De manera muda Con una cámara Fija En un plano general Durante toda Su duración Y se despega Muchísimo De la trama original Durante muchos años Esta cinta Se creía perdida Pensaron que Había desaparecido Para siempre Pero en 1963 Se hallaron En viejos Archivos de Edison Imagen Y una descripción Breve del argumento Una especie De sinopsis Ya en el laboratorio Y a causa De una tormenta eléctrica Frankenstein Descubre Que la creación Hecha con todas Estas partes humanas Empieza a moverse Cobra vida El monstruo Que manufacturan Es espantoso Es grotesco Es inhumano Por un error Porque ellos querían Crear al humano Más inteligente Y más capaz De todo el mundo Pero por un error Se confunden de cerebro Terminan creando Un criminal Claro Terminan creando Un monstruo Que solamente Conoce De odio Que solamente Conoce de horror Que solamente Puede asesinar Bueno El problema acá Es que el monstruo Se escapa de la torre Tiene un breve encuentro Que es una de las escenas Más icónicas Del cine Con la pequeña hija De un granjero María Que le pide Que juegue con ella Tirando flores A un lago Para que parezcan Pequeños botes Bueno Al parecer El monstruo Al principio Disfruta del juego Va tirando flores Con la nena Pero claro De pronto dice Ay no nos quedan Más flores Y ahora Que tiramos Bueno El monstruo Levanta a la nena La arroja Al lago Y esta chica Termina muriendo Ahogada Y después Y después Por supuesto La escena final Que todos conocemos La turba iracunda De gente Frankenstein Busca al monstruo En una campiña En sus alrededores Y cuando llegan Al molino Todas las personas Ven al monstruo De Frankenstein Trepado En la cima Queman el molino Destruyen Todo Con el monstruo Atrapado adentro Esta es la cinta Como más lineal Más clásica Si uno quiere conocer Y ver la historia De Frankenstein De cerca La mejor recomendación Es que se vuelquen A ver esta película Frankenstein De 1931 Un film Que dura 71 minutos Y te agrego Un par de cosas Porque hay algo De esta peli Que tiene que ver Con Para la época El maquillaje De Boris Karloff Que dicen Los que trabajaron allí Tardaban más o menos Cuatro horas Para lograr Ese monstruo Al tipo le agregaban Bueno imaginate Que estamos hablando De una época Donde no había Efectos visuales Como los de ahora Era maquillaje No había látex Y ese tipo de cosas Tenía unas botas especiales Para que aumentaran Su estatura Y pareciera un gigante Y le habían puesto Puntales de acero En las piernas Para que cuando caminara Se tambaleara Y pareciera un monstruo Eso por un lado Y por el otro lado La escenografía Que también Con mucho aparato eléctrico Que para la época Era una innovación Con mucha influencia De otras películas Una que es icónica Que es el gabinete Del doctor Caligari De 1920 Donde se basaron un poco Sobre todo En la dirección De fotografía En la apariencia En la influencia visual De esa cinta Para esta Y te doy un dato más De Frankenstein De la que estás hablando No tiene música La película Toda la película Excepto en los créditos Iniciales Y en los finales Toda la película Está hecha Sin banda sonora Sin banda sonora Una excepción Que bueno Evidentemente Les funcionó Para darle todavía Más realismo ¿No? A la historia Claro Bueno Y ya que Hablamos de todo esto Y lo ensalzamos Vamos a nombrar A quien fue El maquillador De Universal Pictures Que era Jack Pierce Que es quien llegó adelante No solamente el trabajo De Frankenstein Sino también El de Drácula Y el del Hombre Lobo De 1941 Que claro Como vos decías Se tardaba horas En aplicarlos Y además Siempre se mostró Muy reacio A utilizar látex Él prefería Esculpir Todos los rasgos A base de algodón Y de masilla Y después arriba Retocarlo con maquillaje Un trabajo Absolutamente artesanal Y como vos decís Se tardaban horas Y horas Y horas Para crear Bueno Lo que hoy Es una de las piezas Más icónicas Y más clásicas Del cine mundial Esta también está disponible Esta la pueden buscar en Youtube La podemos ver El fin de Vos sabés que Ese dato te lo debo Porque no sé si está en Youtube Ayúdanos ustedes Las escenas Escenas recortadas seguro Pero no sé si está entera A ver si alguien nos ayuda Con el hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Arroba Azul Biren Con B larga y N Le escriben a Azul Arroba Azul Biren B larga y N Yo soy Arroba Héctor Locutor En Twitter Con el hashtag Numeral Pop Paranormal Nos comparten el link Si la peli esta está online En algún lugar Para poder verla Porque ahora Nos dieron ganas Nos dieron ganas Nos dieron ganas a todos De verla A partir de esta Columna de Azul Y tenés algo más Tenés alguna serie Hay alguna serie De Frankenstein Hay series De Frankenstein Y después te voy a hablar De una parodia De una de las más Icónicas Que se conocen De la película Pero vamos a la serie Que es Las crónicas De Frankenstein Es una serie de televisión Del 2015 Para quienes Hay mucha gente Esto sorprende Pero también es respetable Mucha gente Que dice No, a mí películas viejas No me gustan No me gustan las películas Del cine mudo O no me gustan Las pelis en blanco y negro O la verdad Prefiero como más Más Hollywood De ahora Bueno Para la gente Que quizá quieren una serie Que se despegue un poco De lo clásico De lo original Les recomiendo Las crónicas De Frankenstein Es una serie de televisión Que se filma En el 2015 Está creada por Benjamin Ross Y dirigida por Alex Gadasi Y protagonizada por Sean Bean Un actor en cuyos papeles Nos tiene muy acostumbrados A verlo muerto ¿No? Lo recordamos por Ned Stark En God O por Boromir En El Señor de los Anillos Pero acá No Ah, o sí No sé No voy a espoilear nada No voy a espoilear nada Vamos a ver si Sean Bean Fallece Es una reinvención De la novela De Mary Shelley Por supuesto Pero la trama Por supuesto Se despega bastante Se trata De un inspector Que se llama John Marlott Que es Sean Bean Donde investiga Una serie de crímenes Sucedidos en el siglo XIX En Londres Que pueden haber sido Cometidos por un intento científico De volver a la vida A los muertos Bien Bien, bueno La buscan Y dame el remate Con esta parodia Dijiste que tenés una Que va por el lado del humor Sí Que es Te digo que es mi favorito Es El joven Frankenstein Se llama Es una parodia A la historia original Por supuesto En tono de comedia Es de Mel Brooks Así que No nos podía fallar Ese Tan Extraordinario Guionista Y es de 1974 La protagonista Jean Wilder Que es No sé si viste El Charlie y la fábrica de chocolate Sí De la década del 70 Sí Willy Wonka Es el Willy Wonka Sí, que lo tenemos ahí Está en un gif animado Está en memes también Es un rememe Sí Bueno, Jean Wilder Es un rememe Y un actorazo Desde ya Está Terry Gard Haciendo de Inga Del ayudante Del doctor Frankenstein Y Marty Feldman Que hace De Igor O A Igor También hay como Mucha parodia En relación A la pronunciación De los nombres ¿Por qué? Porque trata en realidad De lo que sería El nieto Del mítico científico Victor Frankenstein Que se dedica A dar clases de anatomía En la universidad Pero el nieto Claro, era súper escéptico Del proyecto de su abuelo De hecho decide Cambiar la pronunciación De su apellido Para diferenciarse Dice No, yo no soy Frankenstein Soy Frankenstein Bueno Como que lo reinventa Y habla de su abuelo Como un tipo loco Como un chiflado Pero claro Un día recibe El testamento De su abuelo Y se da cuenta De que había heredado Un castillo En Transilvania Así que decide Viajar para allá En el castillo Se encuentra Un laboratorio secreto Con la biblioteca personal De su abuelo Y es ahí cuando Se le da vuelta al mundo Y dice Para, para, para ¿Tendrá sentido Continuar Con el legado De mi abuelo? Con el legado De mi antepasado? La película Este es el disparador No voy a contar nada Eso va a seguir Con una relaboración Del clásico En clave cómica A modo de homenaje A la película Del 31 Toda la película Está hecha en blanco y negro También para reflejar De alguna manera La atmósfera De la época Que era una elección Que era una elección Muy poco común En los años 70 Donde irrumpía el color Todos querían hacer Lo más colorido posible Pero de pronto Mel Brooks dice No, vamos a hacer Un homenaje A la película Del 31 Filmaron todo En blanco y negro Candidata a cuatro premios Oscar Entre ellos Mejor guión Y mejor sonido No ganó ninguno Pero se recuerda Con muchísimo cariño Y como una de las películas Más graciosas De toda la historia Del cine mundial El joven Frankenstein Y esto es Realmente una recomendación Personal Si uno ya conoce La historia de Frankenstein Y quiere ver Una parodia Con comedia De muy buena calidad Señoras y señores Azul Biren Arroba Azul Biren En la noche pop Aquí Paranormal Con Hoy Rompimos Lanza Punta de lanza Con Frankenstein Y habrá otros monstruos Que podemos seguir En el cine Y en las series Azul Gracias como siempre ¿Cómo hacen para seguirte? En todas las redes Sos igual Arroba Azul Biren En todas las redes Estoy En realidad tengo solamente Dos redes sociales Porque Facebook Medio que lo dejé morir Estoy en Instagram Y en Twitter Con Arroba Azul Biren Arroba Azul Biren Velarga y Enel Pueden escribir Y que les pareció Esta columna Pueden comentar Pueden sugerir Por donde quieren ir El cine El cine y las series También son parte De la noche paranormal Es el único espacio De no historias reales O es el único espacio De ficción Si se quiere Dentro del programa Pero que vale la pena También porque Nos gusta Pueden escribir Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Arroba Azul Volviren Me etiquetan Arroba Héctor Locutor Y nos cuentan Para donde quieren ir Con estas columnas Azul Te mando un beso grande Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Con muchas más recomendaciones De películas De series De cortos De readaptaciones Que bueno Más allá de los gustos personales De cada uno O de cada una Me parece que está buenísimo No olvidar nunca Los clásicos Del terror Un beso Azul Nos vemos el próximo miércoles Nos vemos Héctor Un abrazo Chau chau Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo te va? Soy Jonathan de Merlo Te quería contar Bueno una historia Que ya había contado Hace un par de años atrás Pero bueno El público se renueva Y nada Me quedó la intriga De saber qué podría hacer Y tal vez alguien Podría responder Lo que siempre creo Hace 20 años Yo vivía en un hogar De chicos En la ciudad de Padua Y bueno nada Poco tiempo antes De que me adoptaran Empezó a notar Bueno Llegan chicos nuevos Al hogar Y a mí me mandan A dormir al living La siesta Porque a la tarde Se dormía la siesta Y de la nada Empiezo a mirar Un cuadro Que estaba ahí colgado Y lo empiezo a mirar Como con miedo En esa casa Había cuadro de próceres Y gente Que ya no estaba Obviamente Desde los antepasados Y uno de esos cuadros Que me dio mucho miedo Explotó de la nada Y se cayó Vino la dueña del hogar Me echó la culpa Me retaron Todo eso Un par de noches después Estoy acostado en la cama En la cucheta Sin poder dormirme Inquieto Y siento que alguien Entra a la habitación Y se pone a mirar Las camas Creí que era La dueña del hogar Que siempre entraba Y revisaba Que estemos todo bien Pero cuando me quedo Mirando bien A esa persona Noto que no tiene cara Que no tiene Era como si fuera Una sombra negra Alta Muy alta Con brazos largos Y miraba Todas las camas De los chicos Y en un momento Notaba mi presencia Y se me aparecía De la nada Frente a mi cara Yo estaba en la cucheta Mirando Y se aparecía Frente a mi cara Y no tenía cara No tenía forma No tenía nada Era solo Como una cara vacía Negra Y en ese momento Era como si yo Me despertara Sobre exaltado De la cama Como si cayera De estar flotando Arriba del colchón Eso me pasó Tres noches seguidas Hasta que bueno Me adoptaron Y nada Me fui Un par de años después Volví Para saber que Si esa cosa Iba a seguir estando ahí Porque bueno La señora del hogar Terminó siendo mi madrina Luego Y bueno Nunca más me pasó nada Pero siempre me dijo Que en esa casa Había como espíritus Cosas raras Porque a ella Un día también Estaba acostada Y los vasitos de cerámica Que tenía ahí colgados Empezaron a explotar solos Y bueno Nada Esa era mi historia Un abrazo Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Hola Héctor Me hizo recordar Parte de mi historia Yo hace 5 meses Que falleció mi hermana Y también tuve una experiencia Bastante Si se quiere llevar Paranormal El segundo día Que falleció Y cada tanto Me pasa Que cuando estoy muy triste Porque la verdad Estoy Y no puedo superarla La muerte de mi hermana Ella era más chica que yo Murió también de cáncer Y cada tanto Cuando estoy Atravesando momentos difíciles Sueño con ella Y Que sueño Que ella me habla O que está conmigo Y bueno Y yo Me quedo Me genera mucha paz Porque Siento que es como Que ella está Conmigo Y con mi familia Muy bueno el programa Felicitaciones Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Qué tal? Quería contar algo Que me sucede Desde hace dos años Mi primo Me cuenta esto Que le ocurre En su casa Esto no siempre sucedió Todo arrancó Cuando él se separó De su ex Los vidrios Se empañaban Las luces Se apagaban solas El ambiente Se volvió pesado Y por las noches Se escuchaban Todo tipo de ruidos A muchos de nuestra familia Nos ha pasado De haber visto Una sombra alta Y negra Él llevó Un banda Y el hombre Le dijo Que la responsable De todo Era su ex Que había tirado Tierra de cementerio Ahí Y por eso Sucedía todo Ahora mi primo Tiene una novia Y un hijo Y su hijo Suele jugar solo O suele señalar Al aire A veces grita Y se esconde Por las noches Les ha pasado Que la tele Se enciende sola Y siempre Se sienten observados Un beso grande Gracias Héctor Por volver a la pop Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola Te voy a contar Algo que me pasó No sé si llamarlo Para lo normal O no Extraño Un poco habitual Por ahí Porque capaz Que le sucede A mucha gente Y no se da cuenta El tema Fue Una vez Estaba con mi papá Yo ya vivía solo Me vino a visitar Y Mi viejo no era Muy Digamos De tomar la iniciativa Para ir a hacer algo Che Vamos al cine Vamos a tomar un café Vamos a comer afuera Miremos una peli O sea no No era de ese tipo De padres Pero me daba muchísimo amor Nunca me fue Y me hizo faltar nada Pero no era Ese apego De compañero Digamos De compartir momentos Y bueno Un día me vino a visitar Y extrañamente Me dice Che Vamos a Alquilar una peli Para Así miramos Cosa que Jamás En mi vida Me había dicho Bueno Entonces fuimos Al Black Buster Y adquiramos Jurassic Park En DVD Porque recién salió En los DVD Y bueno Entonces Yo ya la había visto Pero bueno Con contarle Compartir Un momento Con mi viejo Estaba Más que bien Vinamos la peli Le encantó Le gustó Me dijo Uh Miró que bien que se ve Que bueno que está Nada que ver Con lo que era Antes Bueno Después comimos Pasamos un día Muy lindo Hermoso Y bueno Y le saco Yo había comprado Un rollo Porque en ese momento No había ni digital Se lo puse a la cámara Y le saco Foto a mi viejo Mi viejo Tenía una sonrisa Hermosa Con unos ojos azules Precioso Mi viejo En una facha Tenía Y Y le saco A la semana siguiente Mi mamá y papá Iban de vacaciones A Tucumán Si fuera A Tucumán Llegaron Yo hablé A la noche Con ellos Con mi mamá Les pregunto Por mi papá Bien Acá está papá Está acá Mirando el partido De boca ¿Querés para hablar con él? No, no Dejalo tranquilo Dejalo tranquilo Que mañana hablo Mi papá terminó de comer Dice que tomó cervecita Porque hacía calor Se fue a acostar Le dijo a mi mamá Negra Déjame descansar Porque estoy muy cansado No me despiertes mañana Listo Entonces mi mamá Se fue a acostar Más tarde Que Se levantó Antes que él Lo tapó Porque lo sintió frío Era las nueve Las diez Once y media Y mi mamá Le dice a mi tía Que raro Que Rubén No se levantó Lo fue a despertar Y mi papá Ya estaba muerto Gracias a Dios Falleció dormido Dos o tres meses después Perdón Revelo la foto Que había sacado En ese hermoso día Que pasé con mi viejo Y la foto de él Donde él está todo sonriente Hay luces Que le salen Del costado del cuerpo Luces blancas Como si fuera humo La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Vigilantes oscuros Un sugerente misterio De California Es el de los Dark Watchers Figuras que avistan Los sedentaristas Durante los paseos El Big Sur Es una región Poco poblada Que se destaca Por sus grandes Acantilados Escarpadas montañas Y densas formaciones Foscosas Su belleza salvaje Se puso de moda Gracias a la serie De HBO Big Little Slice Situada al norte En Monterrey Estados Unidos La cordillera La cordillera costera Abarca en California Hasta 640 kilómetros Y está incluida Desde 1983 En la red mundial De reservas De la biosfera De la UNESCO Sus imponentes Sus imponentes vistas La convierten En un destino Turístico popular Que no solo Atrae a deportistas Y amantes De la naturaleza También Es lugar De peregrinación Para buscadores Del misterio La razón Te preguntarás vos Del otro lado Si esperas A que el sol Empiece a descender Entre las olas Y podés ver Hacia los riscos De la cordillera De Santa Lucía Puede que veas Extrañas siluetas Esas altas figuras Que vigilan Ataviadas Con capas Y sombreros Son los llamados Vigilantes oscuros Hay referencias De los vigilantes oscuros En las historias De tribus Como los Chumash Pueblo nativo Americano Que habitó Estas regiones Costeras Fueron comunes También para los españoles Que vivieron allí Durante el siglo XVIII Que los conocían como Los vigilantes oscuros La leyenda Cruzó culturas Y generaciones Hasta llegar Tras la cesión De California De México A Estados Unidos En 1848 También llegó A los colonos Anglosajones Ya en el siglo XX En el siglo XXX En las primeras Referencias literarias Importantes Sobre el Dark Watchers En 1937 Robinson Jeffer Poeta de la costa central Considerado como heredero De Walt Whitman Escribía Pienso que podría ser uno de los observadores Que a menudo se ven en la extensión de la costa Se ven formas que aparecen como humanas a los ojos humanos Pero ciertamente no lo son Vienen detrás de la cresta para observar Pero cuando alguien se acerca Se reconoce ropa raída Pelo pálido E incluso la frente apartada en la línea cóncava Desde el ojo hasta la mandíbula Por lo que no se sorprendió Cuando la figura Que se volvía hacia él en el tranquilo crepúsculo Mostró su propio rostro Luego se derritió Y se fusionó con las sombras del más allá Un año después John Steinbeck Autor del clásico Las uvas de la ira Hablaba de los vigilantes oscuros En la fuga Pepe miraba hacia atrás Lleno de aprehensión Y sus ojos escudriñaban atentamente Los picachos que tenía enfrente Por un momento Creyó ver una figura oscura Inmediatamente apartó la mirada Pues debía ser uno de los hombres negros De los que había hablado su madre Nadie sabía a ciencia cierta Quienes eran aquellos hombres Pero era preferible no saberlo Ni mostrar interés hacia ellos No molestaban al que seguía su camino pacíficamente Los vigilantes oscuros están Aunque vos No los quieras ver Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal Señoras y señores Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral pop paranormal Te invito a escribir en Twitter Con un gif animado Una imagen Lo que quieras Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral pop paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral pop paranormal Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de Amarga Navidad Del más allá En primera persona Mi nombre es Pablo Y soy de la ciudad de Rosario Mi idea original Era mandar esto En una fecha cercana A las fiestas Pero por algunas cosas Que fueron pasando Tengo miedo De no llegar a diciembre No recuerdo Una sola noche buena En toda mi vida Todas fueron malas El recuerdo Más viejo Que tengo Es uno Donde mi padre Me tiene alzado Mientras nuestra casa Arde en llamas Y mi madre Viene corriendo Con el árbol de Navidad Y el pesebre En las manos Yo tenía apenas Tres años Siempre había Alguna pelea O algún primo Se le volaba El dedo Con un petardo Pero no solo Pasaba en nuestra casa Mi tía Gloria Tiene siete hijos Pero hasta 1995 Eran ocho Ellos viven En una casa inmensa Con chimenea Y todo Justamente Estábamos todos En el patio Cuando se dieron cuenta Que faltaba Isaías El más chico Lo buscaron Por todos lados Hasta las seis De la mañana Cuando se les ocurrió Ver en el lugar Más impensado La chimenea El chiquito Se había metido Para ver Si llegaba Papá Noel Se quedó trancado Y murió Asfixiado Parece que Quiso gritar Pero de tantos Nervios y movimientos Se le llenó De hollín la boca Y nadie pudo oírlo Pero esa no fue Lo peor En 2004 Un tío Descorchó la sidra A las doce No tuvo buena puntería Y le pegó En medio De la frente A la abuela Que estaba dormida En su silla La pobre cayó Hacia atrás Y no volvió A despertar Un solo golpe Bastó Para una contusión Cerebral severa Murió a las pocas horas En el hospital Un año Tomamos la decisión De pasarla solos Mi madre y yo Pensando así Evitar conflictos Todo estaba bien Preparamos la casa Y salimos A hacer compras Literalmente Al regresar Del supermercado Vimos como Una furgoneta blanca Pasaba a todo gas Y tiraba un tipo En nuestra entrada El fiambre Tenía un gorro navideño Y un cartel Felice fiesta Familia La próxima Pague en su falopa Eran unos delincuentes Del barrio Vivían a siete cuadras Se habían equivocado Por todo esto Me pudrí de la navidad Un buen día No quise saber nada Esto fue en 2014 Mi padre Hacía años Que había fallecido Yo le dije a mi mamá Que ya no quería saber nada Pero ella Tan terca Puso el árbol De navidad igual Cuando lo vi ahí Parado Me encabroné Lo agarré con fuerza Y lo tiré Contra la pared Cuando me calmé un poco Y junté todo Vi algo Uno de los caños De la estructura Se había roto Y entre el plástico verde Asomaba algo negro Lo saqué Estaba envuelto En cinta aisladora negra Con cuidado Fui descubriendo aquello En el interior del árbol Es decir Dentro de la estructura Que debía estar hueca Había algo Algo que parecía ser madera Pero que era de un tono blanco Tirando amarillento Mis temores y sospechas Fueron confirmados A los pocos días Un amigo que era cana Y el que le había alcanzado Las piezas Me llamó por teléfono Compá Eso que me diste Son huesos humanos Me imagino que sabes Que ahora vamos a tener Que investigar su origen Dijo mi amigo Yo no salía de mi asombro Pero me quedé duro No tenían la forma De huesos en sí Estaban pulidos Pero debí imaginarlo Por la textura Que era como La de los huesos De un bife Cuando está reseco En la heladera Pero algo andaba Rebotándome en la cabeza ¿Quién había sido El malnacido Que lo había metido Ahí dentro? Tenía que averiguarlo Y pronto Tal vez Tuviera que ver Con mi familia Y no quería Que ese año Hubiera otra tragedia Estuve consultando Entre mis primos Tíos y mi madre Pero nadie sabía Nada al respecto Ninguno Según ellos Había colocado nada Dentro de los árboles De navidad Ni siquiera Las familias políticas De ellos Por demás Era muy raro Que algunos parientes Colocaran estos huesos En los árboles Porque sí Es como se están imaginando Cada integrante Desarmó su árbol De navidad Y en cada uno De ellos Había un hueso Tallado De distinto tamaño Yo les pedí Uno por uno Que me los dieran Porque no pensaba Cesar en mi investigación Mis abuelos Y mis tíos Vinieron todos De la provincia De corrientes Creí encontrar Por ahí una punta Entre Google Y Wikipedia Encontré Que en la ruta Nacional 119 Cerca de la localidad De Mariano Loza A casi 54 kilómetros De Curuzúcuatiá Hay un importante Santuario De San la Muerte La casualidad O el destino Me hizo recordar Que mis cuatro abuelos Y todos mis tíos Vinieron a Rosario Desde Curuzúcuatiá Y desde Empedrado A 60 kilómetros De la capital provincial Otro centro Donde se le rinde Culto A San la Muerte Esto ya era dos cosas Una enorme casualidad O una inmensa mentira Por parte de mis familiares He sabido Que para realizar Las figuras De aquel santo pagano Se suelen utilizar Huesos tallados Pero no cualquier hueso Huesos humanos Estas imágenes Sirven de amuleto Representan A un esqueleto humano Con una guadaña Cuya hoja Es de lata No se considera eficaz Si no está bendecido Los portadores Del amuleto De San la Muerte Creen ser invulnerables A maleficios Y desgracias Que el amuleto Atrae el amor Y la buena fortuna Y que hay que pedirle Rezando al santo Y a cambio Hacerle una ofrenda Que ignorante Su herejes Se me cruzó Por la cabeza ¿A qué persona En su sano juicio Se le puede meter En la cabeza Semejante sacrilegio A un muerto Y sacarle un hueso Para esto Y metérselo en el cuerpo O en lugares ajenos Para proteger ¿Acaso de qué? Ninguna respuesta Tuve en esos momentos Estaba indignadísimo No podía tolerar Que se hubieran metido De semejante manera No solo conmigo Sino también Con el resto De mi familia Fue por eso Que días después Fui a ver A mi tía Gloria Ella es la más grande De los hermanos De mi madre Y sí o sí Debía saber algo Al respecto Y me iba a tener Que decir Qué estaba pasando Porque tras la muerte De mis abuelos Ella se convirtió En la matriarca De la familia Nada ocurría Sin que ella lo supiese Y lo autorizara O rechazara Fue un miércoles A fines de marzo Ella estaba En la puerta De su casa Tomando mate Sentada En una banqueta Mientras chusmeaba Qué hacían los vecinos Ya estaba jubilada Y nunca fue De tener muchos intereses Así que ahora Esta era Su principal actividad Diurna Porque a la noche Le gustaba ir al bingo A reventarse La jubilación Vieja vinguera Solía ser El insulto Que más la hacía enojar Cuando llegué Me ofrecí un mate Me acercó Una banqueta Que siempre tenía Por si llegaba Alguna vecina Le agradecí Pero no recibí El mate Y fui Valga la paradoja De esta historia Directo al hueso Le pregunté A mi tía Por qué Estaba metiendo Huesos Como ofrenda San la muerte En los árboles De navidad ¿Quién te crees Que soy yo? Me dijo Mientras se persignaba Vos sabes bien Que voy a leer Lesia Todos los domingos Y solo me lo pierdo Si estoy enferma O por esta pandemia La tía Gloria Nunca fue De tener muchas luces Hasta mi abuelo Decía que tenía La cabeza Mal amueblada Le dije Que ya sabía Que no le iba a decir Quién Pero que ya me lo habían contado Y que era hora De que me dijese Bien los detalles Porque si no lo hacía Yo iba directo A contarle al cura Párroco de la iglesia Todo Sobre su vínculo Con San la muerte La cara se le puso Blanca Con una mezcla De bronca Y miedo Está bien Está bien Yo te cuento Pero ni abras la boca Porque voy a negar Todo Tus abuelos Trajeron el culto A San la muerte A Rosario Yo era pequeña Y los ayudaba Ellos nunca fueron Trigo limpio Y los ayudó mucho Cuando empezaron A andar de cuatreros Y también cuando Levantaba quiniela Clandestina por mi cuenta Hasta que me jubilé Más te vale Que devuelvas Esos huesos A los árboles De navidad Donde los metí Al santito No le gusta Que le rechacen La ayuda Eso te cuidó A vos también Aparte del resto De la familia Yo le respondí Que se dejara De joder Con todo eso Que eran puras Supercherías Y que ni yo Ni nadie De la familia Iba a volver A usar esos huesos Así que me fui A mi casa Tomé lo que mi tía Había metido En los árboles De navidad Y los llevé Al patio Los enterré Junto a un limonero Hoy Me arrepiento De eso como nunca No solo San la muerte Se me aparece Para reclamar Su ofrenda Sino que también Las almas De los muertos De cuyos huesos Estaban hechas Aquellas ofrendas No me dejan en paz Me reclaman Santa sepultura Y ya no sé qué hacer Cada día Están más cerca Me atosigan Cada vez más Anoche Todos rodeaban Mi cama Yo Yo sé Que de seguir así Solo tendré Una amarga navidad En el más allá Esta historia Es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop Ciento Uno Cinco Hoy No está solo La noche paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Diez setenta y tres Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Sández Soy de La Marganza De Verde del Pino Esto me pasó Más o menos Hace diez años atrás Yo llego a casa Por la noche Y no había nadie En mi casa Estaba ninguno De mis familiares Y entré No había luz Y me fui A acostar Estaba directamente Para dormir Eran como las Once y media De la noche Y me acuesto En la cama Me tapo Y bueno Cuando me doy vuelta Escucho que me pegan La puerta de atrás Y justo mi habitación Da en la puerta de atrás La ventana Miro así por la ventana Y veo la puerta de atrás A ver si era mi papá O alguien Que estaba en el fondo Pero miro Y no había nadie Sorprendido yo Bueno Me vuelvo a dar vuelta Y Y escucho de vuelta Que golpean la puerta de atrás Me doy vuelta Más rápido Y miro atrás A decir a alguno De los perros O algo Que quería entrar Pero no era nadie Ahí sí Me agarro un miedo Y Me doy vuelta Y ya Ya como que Empiezo a rezar ¿No? Y Y siento Apenas empiezo A querer rezar Siento que golpean La ventana Y no me doy Ni vuelta Sigo rezando Y ahí Automáticamente Cuando sigo rezando Me abren la ventana Y yo tengo Una mesita de luz Justo al lado De la ventana De mi cama De mi habitación Y yo había puesto Mis llaves Y Y otras cosas Las billeteras Todo Y Desde la Sentía que Deslizaban las cosas Y la tiraban al piso Y ahí Y ahí cuando yo Saqué el celular Me puse A escuchar música Cristiana Y Y traté de Concelerar el sueño Hasta que me dormí Bueno Quería contar Esa experiencia Que tuve Que La verdad que Hasta el día de hoy Sigo pensando Y me da miedo Cada vez que Me acuesto En esa casa En la casa De mi mamá Así que Bueno La radio Está muy buena Y bueno Espero que Le guste mi historia Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Buenas noches Héctor Mi nombre es Sandra De Bursaco Y quería comentarle Algo del doctor Laceras Que era recordándolo Con 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 este tema Que están tocando Ustedes Y Yo Vivía con mi Ex marido Que a Dios Gracias me separe Entre otras cosas Este Y en el fondo De la casa De mi mamá Vivíamos Teníamos un pequeño Terreno Un lugarcito Un espacio Con Un poco De césped Y bueno Había peleas Constantes Lo que todo Matrimonio Puede tener Pero a veces Era Muy Muy Constantes Este Más allá del carácter Que tenía él Este Y mi pasividad No es cierto Que bueno Gracias a Dios Tampoco Ya la tengo Este Tengo otro temperamento Y otro actuar En la vida ¿No? Ese es otro tema Ya Pero bueno Me acuerdo que Limpiando el fondo De la casa Cuando una vez Se encontró Un sapo Un sapo Con un hueso de pollo Y la boca abierta Del sapo Obviamente En ese momento Yo no le di Mucha importancia Porque no tenía Conocimiento certero De nada De tipo Ninguna maldad Digamos ¿No? Tampoco teníamos vecinos Que pudiéramos pensar Que nos iban a hacer mal O algo así Pero al correr De los años Y escuchando Versiones Y cosas Casos Relacionados Con los Con los animalitos Estos Que los usan Para hacer maldades Pude llegar A pensar O yo puedo Pensarlo ahora No hay Usted me va a corregir Si me equivoco Que se trataría De una magia negra Que se hizo No sé por qué Pero bueno Puede ser ¿No es cierto? Esto es así Bueno le agradezco mucho Y Héctor Muy lindo tu programa Te sigo desde siempre Muchas gracias Y lo sigo escuchando Gracias Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Estando de noche Siendo operador de móviles Salgo para ir al toalé Que quedaba en el playón Donde estaban los autos De las custodias Estacionados Y veo que en el jardín Que da el último portón De salida de los vehículos Que daba A la calle Gordillo Acá en Cava Veo un guardia Con una escopeta Atrás de un árbol Y Me ingreso En el otro edificio Le pregunto Al operador Operador de física Si tenía apostado Un guardia Me dice que no Salimos los dos Lo vimos Que estaba ahí Nos saludó Y nos dijo Que en media hora Se iba a cambiar Y se retiraba Y se retiraba Del servicio Ya que había cumplido Su Su guardia Nos enteramos Al otro día Que En el año 2004 Más o menos Hacían guardias En los techos Y en el jardín Porque Recaudaban Dinero Y este guardia Estando De noche Le dio un paro cardíaco Falleció Se ve que Su alma Nunca se enteró Que había fallecido Y Bueno Entre las Una y media Y dos De la mañana Que terminaba Su horario Aparece En el jardín Para hacer su Terminar su guardia Saluda Pero Lo vimos Dos personas Que sabíamos Que no tenía Que haber gente Haciendo guardia Así que bueno Esa es mi historia Héctor